Queremos compartirle a ustedes todo lo vivido en el Congreso Docente, es el número 3 de esta historia de la universidad. Mi nombre es Judith Robleto y queremos presentarle con este equipo de comunicación entrevistas principalmente con los docentes que han venido de cada uno de los recintos de Huracán a participar, a vivir este congreso y a convivir dentro del mismo. Y precisamente hoy queremos compartirles sobre diferentes mesas temáticas que desde esta perspectiva de calidad docente, de contextualización docente, las y los docentes que participan en este congreso realizaron en primera instancia un grupo de trabajo que a la vez han dado resultados concretos sobre lo que se vive en estas temáticas que son fundamentales. Y una primera mesa precisamente tiene que ver con la gestión de riesgo ante el cambio climático. En esta mesa estuvo como relatora la maestra Silguian Gutiérrez, quien tenemos el gusto de hoy compartir, y queremos que nos cuentes qué significó este proceso, cuáles son, cuáles fueron esos principales hallazgos en esta mesa tan importante porque tiene mucho que ver con esta recreación de conocimiento desde las prácticas, pero en armonía con la madre tierra. Muy buenas Judith, gracias por la entrevista para compartir un poco más del trabajo docente que realizamos. La mesa temática número uno, como lo decías, trabajamos el tema de gestión integral de riesgo y alternativas ante el cambio climático desde la educación superior. Aquí pues nosotros tuvimos un espacio de reflexión en el cual pues comentábamos y consolidábamos conocimientos. Entre ellos pues nosotros puntualizamos que el tema de gestión de riesgo integral es una política de gobierno y que la universidad antes de que fuera una política de gobierno ya lo venía trabajando en sus acciones. Pero que aún ante eso, pues nos hace falta camino por recorrer entre los principales puntos que concretizaron nuestros docentes. El tema de gestión integral de riesgo y ante el cambio climático lo tenemos desde nuestra misión y visión, pero nos hace falta que el 100% de nuestras carreras hablen también del tema, que el 100% de nuestros docentes también estén preparados en la temática y especializados también en las temáticas de gestión integral de riesgo, además de cómo eso también se combina con los objetivos de desarrollo sostenible, siendo uno de los ejes principales que abordan estos objetivos. ¿Cuáles fueron los desafíos entonces que se encuentran en esta mesa con respecto al tema planteado en la mesa temática? Pero usted hablaba del hecho de poder ser parte de la currícula. Este se ve como un desafío, podemos encontrar algún otro en este espacio de discusión. Pero otro desafío muy importante, Judith, es que tenemos que trabajar el tema de investigación priorizando las temáticas de gestión integral de riesgo y alternativas ante el cambio climático. Tenemos investigación y los temas relacionados a esta temática aún están limitados o no tienen todavía la prioridad que deberían de tener, siendo una de las temáticas primordiales del gobierno, desde los planes de respuesta familiar, desde los planes de respuesta institucionales, que nosotros los estamos trabajando y acompañando también, entonces deben de ser también una prioridad. Entonces, esto es un desafío para la docencia y nuestro estudiantado. Yo creo que es importante, y con esto concluir, decir que desde la creación de años atrás, no desde el inicio, pero sí de años atrás, incluso de que la universidad ahora pueda contar con una área que tenga que ver con la higiene, con la seguridad y que trabaja los planes de riesgo, creo que se va encaminando precisamente a poder hablar del tema con espacios ya integrados e integradores de todo lo que significa este tema en estos planes. Yo quiero agradecer su participación y decirle a todos ustedes que vamos a continuar. Son cuatro mesas temáticas, esta es la número uno, y así sucesivamente conoceremos más de lo que se vive en este tercer congreso de docentes universitarios de Huracán. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.